Hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a este nuevo vídeo que si de nuevo es una reseña Hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a este nuevo vídeo y si como pueden ver les estoy trayendo una nueva receta algo muy rápido pero muy delicioso algo que en sí no requiere muchísimo tiempo no es una receta de las que pues requiere que estén en la cocina dos horas o algo así o que requieren 20 productos no como pueden ver no es mucho lo que necesitamos y yo diría que la mayoría de las cosas normalmente las tenemos siempre en casa y va a ser a baguette con hongos y queso al horno o no sé como igual y así le ponga este vamos a ver a la hora de editar este vídeo y es que es una receta que yo vi hace un rato en internet la encontré en lituano y la intenté hacer me gustó le gustó a mi esposo muchísimo y ahora estoy volviendo a hacer esta comida digamos así y dije por qué no compartir con ustedes algo tan sencillo y tan delicioso y bueno como pueden ver necesitamos un baguette o no sé cómo conozcan este pan blanco largo en lituania por ejemplo se conoce como pan francés posiblemente en su país de donde sea que vean este vídeo también se llame igual necesitamos un cuarto de hongos o 250 gramos de hongos los míos ya los tenía lavados y los tenía congelados así que se están descongelando pero ustedes obviamente pueden comprar hongos frescos y usarlos necesitamos más o menos 100 gramos de queso manchego o algo parecido que puedan encontrar en sus países 100-120 gramos necesitamos un poco de ajo ahora sí que la cantidad de ajo que van a usar va a depender de su gusto digamos así que tanto les gusta el sabor a ajo o sea ese sabor tan fuerte que da el ajo a la comida pero yo uso dos dientes normalmente pero si les gustan sabores más fuertes pues tres o cuatro pueden usar según el gusto o la necesidad vamos a necesitar mayonesa más o menos una cuchara la sopera pero pues ustedes tienen que checar esa cuestión sal y pimienta y un poquito de ¿cómo se llama? de mantequilla la mía como pueden ver es sin sal y nada entonces si este lo primero que vamos a tener que hacer o van a tener que hacer en el caso de que tengan los hongos enteros pues van a tener que lavarlos y cortarlos en trocitos más o menos de este tamaño pues yo ya no tengo que hacerlo y este entonces lo que sigue es que vamos a poner un poquito de mantequilla en nuestro sartén y vamos a echar un cuarto de 250 gramos de hongos en el sartén y vamos a empezar a freírlos y bueno mis hongos ya están hirviendo, cociéndose, hirviendose digamos así puse un poquito de pimienta negra y un poquito de sal, no se pasen con la sal porque como vamos a poner un poco de mayonesa, la mayonesa ya contiene sal también así que con cuidado pongan sal, o sea muy muy poquita digamos así sal y aquí les enseño que ya corté un poco de queso si compran queso así en trozo pues obviamente lo rayan el mío no viene en trozo así que lo tuve que cortar en trocitos pequeños y pues aquí está el ajo también cortado en trocitos pequeños bueno los hongos ya están listos, ya los tengo como pueden ver en este recipiente junto con el ajo, también con el queso, en su caso puede ser rallado y pues ya puse un poco de mayonesa y pues vamos a estar mezclando todo, todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea bueno aquí está ya el pan listo para entrar en el horno que lo tienen que precalentar a 175 grados centígrados y como pueden ver corté el pan como de la altura de no sé, de unos 3 centímetros más o menos este sí puede llegar a ser un poco difícil abrirlo porque se aplasta pero no pasa nada, aunque sea verdad y que sea un hoyo, no pasa nada lo pueden hacer o usarlo así también y bueno entonces van poniendo con una cuchara pues todo el relleno que ya tienen listo, o sea mezclados todos los ingredientes y yo nomás que unté un poquito de mantequilla en este recipiente, en esta bandeja ustedes pueden usar el digamos recipiente que les sea más cómodo, el que tengan y ahora pues lo que voy a hacer es meter este panecillo al horno por unos 15 minutos o hasta que se derrita el queso y ya va a estar listo y creo que esta vez sí que les estaré dejando solamente una foto del resultado final y pues nada, yo espero que les haya gustado esta recetita que no toma muchísimo tiempo, siempre y cuando no tengan que cortar los hongos obviamente y este, o sea que ya los tengan cortados desde antes y es algo realmente muy muy delicioso ya sea para acompañar con algo, o sea antes de la cena por ejemplo puede ser el desayuno, por qué no bueno ustedes deciden cuándo comer esto y pues por favor déjenme saber qué tal les pareció esta receta siempre y cuando la hagan en sus casas obviamente comparten este video en sus redes sociales, suscríbanse a este su canal y pues buen provecho, bye bye